¡Muy buenas soñadores! ¡Bienvenidos un día más al canal! Hoy os traigo 13 cosas que hago que probablemente vosotros no sabáis. Todas mis suscripciones están ocultas. Ordeno mis suscripciones según la temática de mis canales. Cuando estoy aburrida y no sé qué hacer, busco canales nuevos entre mis suscriptores. Tengo más de 3.000 suscripciones. No suelo comentar. Siempre que un vídeo me gusta, doy a like. Si el vídeo no me gusta, antes de terminar de verlo, opto por cerrar. Siempre que más es posible, programo mis vídeos. En mis canales procuro responder a todos los comentarios. Intento realizar todo y cada uno de los vídeos que me pedí. Mientras estoy editando, suelo picar algo. Es una manía. Mínimo una vez por semana me suelo sentar a pensar ideas. No soy fiel a una única colonia. Suelo cambiar. Y bueno señadores, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis saber más cositas, ya sabéis, indicádmelo en los comentarios. O dadle a like. Suscribid si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!